Bien, pues aquí estamos en Nueva York, este día 20 de noviembre de 2011, conviviendo sobre una obra de arte, realizándola cada quien con su inspiración. Y bueno, aquí tiene un texto que dice, cultura e identidad, la verdadera libertad. Y pues aquí estamos con el compañero, compañerito, ¿cómo se llama? Justin. Y aquí está Donatiu. ¿Y tú? Sergio. Sergio. Sergio, y aquí con la anfitriona Wendy, que está retratada en la ceremonia prehispánica. Daisy. Daisy. Próspero. Próspero, él es de Oaxaca, Próspero. Y el compañero Gabriel, de Lapa. Lapa, Guerrero. Alemania. Sí, del estado de Alemania. Y Luis, de Puebla. Puebla. De Colonia. Y también aquí los compañeros de Puebla. Sergio. Sergio, con su esposa y sus niños también. Bueno, pues tratamos de reflejar la importancia de mantener la identidad cultural a través de esta obra, pero también expresando la problemática sobre la migración, de cómo las familias son separadas por las leyes frías de los humanos. Y bueno, esto, esta mamanta se exhibirá en lugares donde se necesita una protesta, ¿verdad Luis? Y bueno, de eso trata y estamos trabajando este día, participando aquí en Nueva York. Igualmente, con otros compañeros. Muy bien.